¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a The Spenhouse. Bueno, ahora The Spenhouse acaba de llegar a las profundidades de las cloacas, a las profundidades de los lugares donde están las cosas más oscuras, siniestras y asquerosas que nos puede el cine ofrecer. Bueno, llegamos a la trilogía de El Cienpies Humano. Una trilogía que para muchos es una trilogía bastante asquerosa, degenerada, que no tiene por qué verse y que no tiene ningún tipo de razón de ser alguna. A mí la verdad que es una trilogía que mayormente las películas no me gustan, pero yo solamente destaco la película original que es La 1, que comentaré por qué en su respectivo parte del video. Antes que nada, una especie de pequeña info sobre las películas de El Cienpies Humano, The Human Centipede. Esta trilogía fue creada por Tom Six. Tom Six es un director que se estaba preguntando a sí mismo, bueno, ¿qué podríamos hacerle? O sea, ¿cómo se podría castigar a un pedófilo? Y él se lo curió con un amigo, esto fue según él una noche de copas, que según él le dijeron, bueno, ambos dijeron, bueno, creo que sería muy bueno o ideal para este tipo de personas, bueno, por supuesto, personas entre comillas, ¿no? Hacerle este tipo de castigo, ¿no? O sea, juntarlo con otros pedófilos y juntar la parte de los anos con la boca, ¿no? Bueno, y así nació, por supuesto, la película El Cienpies Humano. Tom Six, si no me equivoco, Tom Six escribió las tres películas. A mí la verdad que la que yo destaco es la primera. Así que, dicho esto, pedores, pasemos ahora a comentar las películas de El Cienpies Humano. Por supuesto, arranco por la primera película, año 2009, ¿ok? Bueno, vayamos a ello. Bueno, 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 bueno. El Cienpies Humano, año 2009. A mí la verdad que esta película me gusta mucho. A ver, sacando las partes de la película asquerosas y todo eso, a mí la verdad que la peli me gusta. ¿Por qué me gusta? Por motivos por los cuales yo en el canal a veces digo. Me gusta mucho que esta película tenga una narración visual bastante interesante. ¿Por qué digo esto? En la película se puede ver a veces, en partes de la película, se puede ver que vamos a ver dos objetos que van a estar separados entre sí al comienzo y después van a unirse. ¿Cómo explico esto? Bueno, en la película al comienzo vamos a ver que hay un coche aparcado, después hay como una especie de camioneta u otro coche que se le va a acercar a ese coche y va a estar ahí ambos coches pegados. A mí la verdad que ese tipo de narración visual me gusta mucho porque ahí es como que la película habla por sí sola. Pasa lo mismo cuando tenemos la escena de, por ejemplo, cuando se le vería el coche a las dos chicas en el bosque, creo que es, en el bosque, y aparece un tipo que pretende ayudarlas, pero por supuesto que no va a ayudarlas, solamente es un tipo bastante pajero. Así que el coche de este señor va a estar pegado al coche de estas mujeres. La verdad que la película me gusta mucho por este tipo de lenguaje que presenta la misma. Yo la destaco por eso y también destaco, por supuesto, el personaje del villano de la película, que es este doctor alemán. Aparte, me encanta como este doctor alemán no tiene escrúpulos, no tiene vergüenza, no tiene ningún tipo de asco. Es un tipo que siempre se dedicó, en el, por supuesto, universo de la película, siempre se dedicó a separarse a meses. Ahora va, ahora él se va a encargar de unir dos personas que antes lo hacía con perros, que era su, digamos, primera, sí, su, digamos, experimento primero, que fue primero con perros y ahora lo está haciendo con humanos. La verdad que a mí toda esa parte de la película, toda esa trama de la película, o sea, lo que esconde este señor, o sea, cómo la película te quiere explicar la mente oscura que tiene este tipo, este doctor alemán, este cirujano alemán, que está, por cierto, está interpretado por el actor para mí de forma excelente. El actor es Dieter Leiser, la verdad que, yo la verdad que pronuncio mal el alemán, así que sepan disculpar, Dieter Leiser, la verdad que lo hizo muy bien, lo aborda y, por supuesto, que es el mejor personaje de la película. De hecho, me atrevo a decir que es el mejor personaje de la teología del simple humano. La verdad que a mí esta película, la uno, me parece una película muy interesante por su lenguaje visual y también, por supuesto, por cómo el villano es interpretado por este actor alemán. Después de lo demás, las partes asquerosas de la película, bueno, son cosas que uno tiene que capaz digerir. Yo sé que hay gente que no le gusta este tipo de cine gráfico explícito, pero bueno, yo creo que, a ver, todo director tiene su visión y yo creo que si esta visión, si esta, sí, si estas imágenes eran parte de la visión del director, bueno, allá él. Yo creo que eso hay que respetarlo, ¿no? Pero la verdad, me parece una película, como dije antes y perdón que lo siga repitiendo, muy interesante. Ya estamos entrando, veedores, hago ahora una especie de paréntesis, estamos entrando ahora, o sea, estoy comentando esta teología sin pies humano, así que ya estamos, digamos, descartando las películas asquerosas del cine. Ya comenté Saló, que para mí es una gran película, una peli que también habla mucho con su lenguaje visual. Ya comenté Pase y vea, la película rusa y también, bueno, ahora estoy con él, con esta teología, ¿no? Ya voy a comentar en el canal más adelante, Serbian Film, una peli que se merece, por supuesto, su video en el canal. Así que, bueno, dicho esto, veedores, vamos a comentar ahora la película número 2, 100 pies humanos 2. Vayamos a ello. ¡Es un film! ¡Es un film! ¡Es un film! Bueno, 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 bueno. Si yo antes dije que la película me parecía interesante, a mí la verdad que esta película me pareció totalmente asquerosa. Me costó mucho terminarla, veedores, así que fíjense lo que hago por ustedes, ya que, bueno, esto no lo dije antes. Yo cuando la peli salió, la primera, no la vi en su momento, porque la verdad que sinceramente no me animé a verla. Vi por primera vez esta teología hace una semana para comentarla en el canal. Así que, bueno, lo hice. Yo la verdad que siempre cuando veo películas me gusta comer algo, picar algo, tomar algo, pero en esta ocasión no comí nada, no tomé nada, porque sabía con lo que me iba a encontrar. Así que, bueno. Bien, el 100 pies humano 2. A mí la verdad que la película me estaba pareciendo interesante, bastante gráfica, también explícita, por supuesto, hasta que llega al final, veedores. Cuando llega al final y nos damos cuenta de que todo era imaginación de Martin, la verdad que casi, casi rompo el televisor, casi rompo el, sí, casi rompo el televisor y casi rompo todo mi cuarto, porque la verdad que no pudiera creer la tomada de pelo que fue esta película. Yo sé que estas películas, sobre todo esta película, tiene capaz una crítica, un mensaje, eso lo entiendo, lo entendí, pero que me muestres toda una trama en la película, de una hora y media, una hora cuarenta, sobre este personaje, Martin, que me pareció también un personaje totalmente asqueroso el de Martin, que, la verdad, también, ¿no? Qué bien interpretado que está este tipo, ¿no? Martin, este personaje en la película. La verdad que el actor Lawrence R. Harvey lo hizo muy bien, pero para que, a ver, me contás toda la película, está bien, me contás toda la enfermedad de Martin, toda esta obsesión que tiene por la película, ¿no? Me gustó también esta rotura de la cuarta pared, ¿no? Cómo esta película, la 2, toma la película 1 como una película de ficción y tenemos a Martin que capaz simboliza a este fanático del cine obsesivo que se, digamos, que toma como, que toma, digamos, una película como algo propio de su vida, o sea, como un estilo de vida, ¿no? Hasta que la película llega al final y nos damos cuenta que es todo imaginación de él, ¿no? O sea, la verdad que, para mí, una tomada de pelo. Como cuando las películas te cuentan una historia y después es todo un sueño, bueno, lo mismo, acá es una tomada de pelo para mí al espectador. De vuelta, entendí el mensaje, entendí todo, pero la verdad que para que me diga después que es todo imaginación de Martin, me pareció que la película ahí restó un montón, la verdad. Pero bueno, cosas que pasan. No sé qué le pasó ahí a Tom Six, pero bueno, nada. Como dije antes, cosas que pasan. Bueno, ahora, la parte número 3, el cienfis humano número 3, la secuencia final. Vayamos. La primera presencia humana, Santa Pina. Esto es exactamente lo que necesita América. Bueno, a ver, vayamos ahora a la película número 3. La 3 me gustó un poquito más que la película 2. Hay un tono muy de Robert Rodriguez en la película, se ve un estilo bastante cambiado con respecto a la película número 2, y también, por supuesto, la 1. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que las películas de cienfis humanos son diferentes entre sí. O sea, tenemos la 1, que hay capaz más enfoque o más destacamiento en lo visual, y también cómo la peli narra visualmente el tema de la unión de dos objetos o dos personas. En la 2 tenemos ese blanco y negro, que también era muy interesante en la película, y también, por supuesto, el personaje de Martin. Le daba ese toque psicótico a la película, más psicótico aún que la película 1 con el doctor alemán, el cirujano alemán. Y acá en la 3 es como que cambia el estilo, ¿no? O sea, cada peli tiene su estilo diferente en The Human Centipede, la verdad. Acá es, como dije antes, una especie de estilo de Robert Rodriguez tarantiniana, ¿no? La película, eso me gustó mucho. De hecho, los colores en la película, sobre todo la fotografía, es como una fotografía medio desértica, ¿no? Ese sepia anaranjado, ¿no? O sea, uno puede sentir el calor que había en la cárcel en esta película. O sea, creo que la fotografía quiere más describir el calor, la putrefacción también, ¿no? Lo asqueroso también, lo degenerado de todo. La verdad que eso está bueno, pero para mí ya la película se fue por la borda. Y hacer un 100 pies humano colectivo en masa, para mí fue una idea bastante, para mí, trillada. A mí la verdad que mucho eso no me gustó, pero entiendo que es parte de la fantasía de la película, ¿no? Por supuesto. Lo que me gustó de la película, aparte de la fotografía y el cambio de estilo, es la actuación de Eric Roberts. La verdad que me gustó mucho la actuación de él. Así como jefe de la cárcel, ¿no? No sé si era jefe de la cárcel o jefe del condado, creo. Algo así. La verdad que no... Muy bien, no recuerdo. Pero la verdad que... Repito, para mí, las peores y las malas son la 2 y la 3. Pero... Acá estamos de vuelta. Pero la 1, para mí, es la mejor de todas, porque tiene un lenguaje visual mucho más interesante que la 2 y la 3. Para mí, la parte 2 y 3 son solamente un mensaje explícito y también, por supuesto, gráfico gratuito, sin ningún tipo de valor. Para mí. Yo sé que hay gente que le gusta la parte 2 y 3. Yo, la verdad que, en mi caso, no conecté con las películas 2 y 3. Sí conecté con la película 1. Creo que la película 1, como dije antes, es muy interesante. Así que, bueno, peores. Esto fue la crítica de las películas de Human Centipede, El Cienpies Humano. Una trilogía asquerosa, degenerada, que es parte de esta rama del cine que es gráfica, explícita y también, por supuesto, asquerosa. Como dije antes, ya comenté Saló, que está comentando en el canal, por supuesto. También comenté Pase y Vea, la película rusa, obviamente. Y ahora comento El Cienpies Humano. Con el tiempo van a venir películas como Serbian Film. Y también, por supuesto, quiero comentar en el canal más adelante que esta película se merece su video. Quiero comentar en el canal más adelante Holocausto Caníbal, de Ruggero Diodato. De hecho, Ruggero Diodato es un director muy interesante. Tiene películas muy buenas que no solamente lo son como esta, Caníbal Holocaust. Creo que tiene en su carrera películas muy buenas y la verdad que deben ser comentadas. Que, obviamente, que lo haré a su debido tiempo. Así que, bueno, gente, esto fue todo por hoy. Lamento mucho que les dé este video un lunes. Arrancaron la semana de forma bastante asquerosa, lo lamento. Pero, bueno, hace mucho quería, digamos, hace mucho quería sacarme... O sea, sí, no, sacarme encima no, pero hace mucho quería ver esta trilogía. Y, por supuesto, compartir mi visión, mi experiencia con esta trilogía en el canal, por supuesto. Así que, nada, esto fue todo, gente. Los veo mañana o el miércoles que voy a comentar, seguramente, la última de Cronenberg. Hablando de asqueroso, pero esto es un body horror en serio, ¿no? Y, por supuesto, comentaré el jueves o viernes, seguramente, El Hombre del Norte, ¿ok? Bueno, esto fue todo, gente. Los veo mañana o pasado. Hasta luego.